Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a la Fundación para la Eficiencia Energética por su amable invitación a estas jornadas. Yo soy responsable en la comisión, como nos ha presentado anteriormente, responsable de los mercados mayoristas y minoristas de electricidad. En concreto, nuestra preocupación es supervisar que los mercados funcionan correctamente, que los agentes no realizan estrategias, que no existen comportamientos anómalos y, sobre todo, el fin último de nuestra labor es la protección del consumidor. El objetivo de esta presentación va a ser intentar explicar, aunque es difícil, como decía antes el presidente de OMIE, es difícil explicar la evolución del precio de la electricidad, el saber por qué sube, que es algo que difícilmente el consumidor puede entender cada día que ve la factura. Después veremos si realmente existen unos buenos indicadores en la liberalización, si existe competencia en el mercado minorista y luego las últimas novedades regulatorias relacionadas con el mercado. Pues bien, en este gráfico podemos ver la facturación teórica que presentaría un pequeño consumidor, un mediano consumidor y un consumidor industrial, en función de la tarifa de acceso que tiene contratada. Aquí estaría situado el consumidor más pequeño y aquí estaría situado el consumidor industrial. Y en las barras se sitúa la facturación teórica que habría tenido un consumidor en el año 2009 y 2013 es si únicamente su suministrador le hubiese traspasado el precio de la electricidad del mercado tal cual le cuesta a él, es decir, sin ningún tipo de margen comercial. Pues bien, teniendo en cuenta únicamente esa facturación teórica, sus costes, el coste para ese suministrador, se habrían incrementado un 33% para un pequeño consumidor desde el año 2009 a 2013 y un 26% para un consumidor industrial. ¿Y a qué se ha debido ese incremento? Pues como decía antes también el presidente de OMI, nuestra facturación está compuesta por una parte regulada y otra que responde a la evolución de los precios en el mercado. Pues bien, ambas partes se han incrementado en los últimos años. En concreto, la parte regulada se habría incrementado entre un 42% para los pequeños y un 15% para los grandes y el coste de la energía en los mercados se habría incrementado entre un 23% y un 26. La pregunta entonces sería, ¿por qué han subido cada uno de estos conceptos? ¿Es algo que se pueda explicar o simplemente responde a cuestiones políticas o al misterio de la Santísima Trinidad, como se decía antes? Pues bien, vamos a intentar explicar cada una de estas cuestiones, entrando primero en el coste de la energía. ¿Por qué? Por ejemplo, en este gráfico vemos cómo ha evolucionado el precio del mercado diario, el mercado spot, desde el año 2008 al año 2014. Como vemos, hemos tenido periodos en los que nos encontrábamos en niveles de 80 euros megavatio hora, cuando ahora en la actualidad, pues tenemos precios en el entorno de 30 o precios en el entorno de 60. ¿A qué se debe esta evolución tan volátil, digamos? Pues bien, en el mercado, lo que se produce es un cruce de las ofertas de aquellos generadores que quieren vender su energía con la demanda de aquellos comercializadores que quieren comprarla. Entre los generadores, tenemos generadores de distintas tecnologías. Tenemos tecnologías cuyos costes variables son muy bajos, como puede ser la nuclear o la eólica, y estas tecnologías no suelen marcar el precio de la electricidad. Por el contrario, también tenemos tecnologías térmicas, como son las centrales de carbón y los ciclos combinados, cuyos costes son los que suelen marcar la evolución del precio de la electricidad. En concreto, en el gráfico siguiente, podemos ver en la línea roja, señalaría cuál es la evolución que acabamos de ver del precio de la electricidad en el mercado spot. El resto de las líneas representan distintas estimaciones del coste de centrales de generación térmicas de carbón y de ciclos combinados. Pues bien, como vemos, la línea marrón, las líneas marrones representan los costes de las centrales de carbón. Y como vemos, en los últimos años, el precio de la electricidad ha ido siguiendo bastante bien, bastante de cerca, el coste de las centrales de carbón. Es decir, en España, el precio de la electricidad estaría reflejando el coste marginal de las centrales de carbón. Esto no ha sido así en años pasados, como por ejemplo en el año 2009, donde el precio de la electricidad estaba más asociado al coste de las centrales de gas natural, que serían las líneas verdes y azules, como podemos ver en este gráfico de aquí. Sin embargo, desde el año 2011, lo que ocurre es que existe una demanda tan reducida en España, es decir, nos encontramos ahora mismo en niveles del año 2006 de demanda, que no resulta necesario en muchas ocasiones que resulten despachados los ciclos combinados. Por esa razón, y teniendo en cuenta que los ciclos combinados ahora mismo son tecnologías mucho más caras que las centrales de carbón, estas centrales no estarían resultando despachadas ahora mismo en el mercado diario y por ello el precio estaría reflejando el coste de las centrales de carbón, como decía. Sin embargo, veréis también aquí que hay algunos momentos en el precio del mercado diario, en la línea roja, donde el precio se sitúa muy por debajo de esta línea de la estimación de costes del carbón. Pues bien, estos momentos corresponden con situaciones con una alta penetración de energías renovables, en particular eólica y hidráulica, que hacen que el precio del mercado se sitúe en unos niveles incluso a veces cercanos a cero, porque no resulta despachada ninguna tecnología térmica en el mercado diario. Es decir, resumiendo todo esto, lo que sí podemos decir de nuestro mercado en el mercado ibérico es que responde a los fundamentales, que se llama, que es a las variables que explican o que deberían explicar este mercado. Es decir, responde al coste de las tecnologías térmicas en unos momentos ha sido el carbón, en otros momentos ha sido el ciclo combinado y en periodos de alta penetración renovable los precios se sitúan muy por debajo de estos costes y muy por debajo como veremos ahora del resto de las referencias europeas de mercados. También resulta una cosa curiosa en nuestro mercado o digamos en la península que es que nos vemos afectados desde el suceso de Fukushima la fuerte demanda de gas que hay en Japón hace que nuestros comercializadores de gas en la península puedan vender ese gas a Japón y por tanto las referencias que estamos viendo nosotros de las transacciones que se producen en la península que sería por ejemplo la línea azul representaría indican que los precios de gas que ve nuestra península están muy por encima de los que se ven en Europa que serían por ejemplo esta línea esta línea verde de ahí nos hace pensar sobre la necesidad de tener un mercado de gas en Europa perdón en España que ahora mismo no tenemos que nos permitiría tener una mayor transparencia de los datos de los precios del gas que ahora no tenemos y nos permitiría tener quizá una mayor liquidez para las transacciones lo que permitiría posiblemente que nosotros no nos viéramos tan afectados a los precios del gas que está sufriendo ahora mismo Japón que son los precios de aquí arriba que vemos en la gráfica de más adelante pues bien esto serían la línea el área gris sería el precio de la electricidad resultante en el mercado ibérico y el resto de líneas serían precios de la electricidad en otros mercados europeos como podéis ver en general la tendencia es bastante coherente en todos los mercados pero sí que es verdad que en algunos momentos nuestro mercado ibérico se sitúa muy por debajo cuando tenemos una fuerte penetración de energías renovables otra cuestión también interesante para ver es hemos visto hasta ahora a qué responde nuestro precio del mercado spot pero es cierto que hay algunos comercializadores como se decían antes que prefieren tener sus riesgos cubiertos en los mercados a plazo y no acudir digamos expuestos al mercado spot pues bien digamos que estas líneas representan los costes a los que se habría enfrentado un comercializador que estuviera expuesto totalmente al precio spot que sería la línea roja y el resto de las líneas serían estimaciones de costes que tendría un comercializador que se hubiese cubierto en diferentes mercados de a plazo como vemos en general el precio del mercado spot se ha situado por debajo de las referencias a plazo salvo en unos periodos del año 2011 motivado principalmente porque los mercados a plazo no no prevén de una manera precisa las bajadas tan fuertes que hemos tenido en el precio del mercado spot motivado por la alta penetración de las energías renovables otros costes que también han subido de manera sustancial desde el año de los últimos años son los servicios de ajuste que esto también entraría a formar parte del componente no regulado de la factura que pagamos todos los consumidores en concreto desde el año 2009 los servicios de ajuste que son aquellos que pagamos para garantizar que existe un equilibrio continuo entre la demanda y la generación habrían pasado desde unos 700 millones de euros en el año 2009 a unos 1300 con carácter general ¿por qué ha subido tanto estos servicios de ajuste? pues sin perjuicio de que pueda haber algún comportamiento que tenga que ser analizado por parte de la comisión en general encuentran su justificación en que nos encontramos en una situación de alta penetración de energías renovables donde se necesita un mayor respaldo de tecnologías convencionales cuyos costes son más altos que en el año 2009 una vez visto cuál es el componente no regulado de la factura también veremos que el componente regulado también ha subido como decíamos al principio que sería en concreto la tarifa de acceso ¿por qué ha subido la tarifa de acceso en el año desde bueno desde el año 98 desde el comienzo del mercado eléctrico estos costes se han venido incrementando pues bien desde el año 98 digamos que han pasado a multiplicarse por cuatro que serían todos los costes que quedan reflejados en esta parte de la gráfica mientras que el coste de la energía que el que veíamos hasta ahora en la presentación anterior en las transparencias anteriores el coste de la energía se habría multiplicado únicamente por dos cuando además se ha incrementado la demanda significativamente desde ese año como vemos los costes que se han incrementado de una forma más significativa en la parte regulada de la factura serían las primas que van a apoyar a las energías renovables y a la cogeneración que sería el área verde de esta gráfica que se han incrementado significativamente también se han incrementado de una manera significativa la compensación extrapeninsular la compensación que hay que dar en las islas porque sus costes son mayores que en la península y luego una partida también significativa es el pago de las anualidades del déficit que tenemos acumulado en los años anteriores porque sistemáticamente los ingresos que se han percibido han sido menores que los costes y por tanto hemos incurrido en un déficit que ahora hay que pagar en los próximos años solamente para que tengan un orden de magnitud de las cuantías que representan este componente regulado de la factura eléctrica cabe citar que estaríamos anualmente el coste de la electricidad el componente regulado estaría representando unos 18.000 millones de euros y que las partidas más relevantes serían aquellas que van a retribuir las líneas de transporte unos 1.500 millones unos 5.000 millones a retribuir las líneas de distribución luego unos 7.000 más de 7.000 millones para pagar las primas a las renovables y a la cogeneración el servicio de interrumpibilidad 550 millones y luego como veíamos antes unos 3.000 millones por en concepto de el pago del déficit de las actividades reguladas digamos lo que tenemos que pagar cada año para ir abonando la deuda que tenemos asumida de los años anteriores en los últimos años se han introducido muchas medidas regulatorias para intentar reducir estos costes que tenemos y para intentar que el déficit cada vez esté que no exista déficit sería el objetivo en concreto digamos que todas estas medidas se podrían las más relevantes se podrían decir que son aquellas que primero introdujo en el año 2012 una moratoria de las renovables y la cogeneración después ha habido una nueva propuesta de retribución de renovables y cogeneración que supone un ahorro frente al mecanismo anterior de 1.700 millones de ahorro después se ha pasado a presupuestos generales del Estado el 50% de la compensación a los sistemas extrapeninsulares se han establecido un mecanismo para asegurar que existe un control muy estricto del déficit y de la estabilidad financiera del sector y finalmente una de las medidas más novedosas en el sector ha sido la introducción de impuestos en el sector que vienen a integrarse directamente en las actividades reguladas con el fin de venir a reducir ese déficit en esta gráfica se pueden ver los ingresos que veníamos percibiendo hasta el año 2008 los ingresos que nosotros estamos aportando cada uno de nosotros en nuestras facturas por el componente no regulado pues bien como vemos estábamos en el año 2008 estábamos pagando unos 18.000 millones de euros todos los años pero la caída de la demanda provocada principalmente por la crisis ha hecho que estos ingresos se reduzcan sustancialmente lo que ha generado la necesidad de buscar nuevos ingresos y eso es lo que justificaría la nueva medida introducida por el gobierno de la introducción de los impuestos derivados de la ley 15 barra 2012 que en concreto serían impuestos que se introducen a la generación se les introduce un 7% sobre todos sus ingresos vienen a incluirse en las actividades del sector eléctrico como unos ingresos adicionales también se ha incluido impuestos especiales al consumo de gas al consumo de carbón al tratamiento y almacenamiento de residuos nucleares y también se ha introducido un impuesto a la producción hidráulica del 22% todo eso hace que se consiga recuperar los ingresos que teníamos antes de la crisis otro concepto que también se ha incrementado son los pagos por capacidad los pagos por capacidad han pasado de 600 millones de euros a 1500 en 2013 estos pagos vienen a retribuir o ayudar a retribuir las inversiones que hicieron las centrales en su momento y vienen a intentar retribuir sus costes fijos sus costes de inversión pero además desde el año 2011 estos pagos por capacidad también vienen a dar una ayuda a la producción con carbón autóctono como podéis ver en este gráfico la producción con carbón se redujo de una manera muy sustancial a partir del año 2008 2009 lo que motivó que el gobierno introdujese un sistema de incentivos a la producción con carbón nacional y este sistema viene retribuido también por el concepto de pagos por capacidad lo que justifica su incremento bien para continuar vamos a ver cómo ha evolucionado la liberalización en general y vosotros seguramente estaréis de acuerdo el consumidor y es la precisión que tenemos en el regulador la percepción del consumidor es muy mala con respecto a la liberalización del mercado eléctrico en cuanto a que los precios han subido en cuanto a que existe una gran desconfianza frente al comercializador que te atiende no entendemos la factura pensamos siempre que el comercializador tiende a engañarnos y eso así lo muestran las estadísticas y yo creo que en eso estamos todos más o menos de acuerdo que nuestra percepción en esa pero es cierto también que sí que tenemos algunos indicadores que muestran que el mercado minorista sí que está incorporando cada vez una mayor competencia y que muestra algunos indicadores positivos que podrían ser señales de que el mercado está comenzando a conseguir cierta madurez y a mostrar que realmente está funcionando sorprende por ejemplo que tenemos tasas de cambio de suministrador lo que se llama la tasa de switching cada año se produce un cambio del 13% de los consumidores se cambian de suministrador de gas y un 12% de suministrador de electricidad luego tenemos el índice de concentración si bien está reduciéndose el HHI es cierto que todavía se encuentra por encima de los mínimos niveles exigidos para que exista digamos un mercado suficientemente poco concentrado entonces estaríamos por índices superiores a los 2000 un indicador que sí que es positivo es que si bien es verdad que las grandes empresas las tradicionales mantienen una cuota bastante significativa en el mercado el minorista la atención al consumidor también es cierto que la entrada de nuevos comercializadores está cobrando cada vez una mayor relevancia en estos segmentos y así lo vemos por ejemplo en gas las empresas no tradicionales registran en el último año una cuota del 18% y en electricidad del 21% es verdad que como veremos más adelante estos estos pequeños comercializadores nuevos entrantes tienden a situarse en los segmentos industriales y no en el pequeño doméstico y cuánto qué porcentaje queda en la actualidad de consumidores que todavía están siendo suministrados de acuerdo con la tarifa o con el mecanismo regulado pues en gas tendríamos un 28% de los consumidores y en electricidad un 57% de los consumidores de los 28 millones que tenemos estaría todavía bajo el mecanismo regulado que se llama ahora mismo del PVPC en cuanto al número de comercializadoras la verdad es que es sorprendente sobre todo en el caso de electricidad en el último año se han incrementado tenemos el número de comercializadoras activas que tenemos con un volumen significativo porque activas hay muchas más estaríamos en el entorno de 66 comercializadoras en gas 26 y por ejemplo en el segmento doméstico también sorprende en este gráfico podemos ver el número de comercializadoras que entran en el mercado eléctrico cada día y sin embargo para el segmento doméstico en el gas estaría mucho más estable lo que podemos pensar aquí es que quizá la existencia de un mercado organizado en el sector de electricidad quizá facilita la entrada a los nuevos comercializadores mientras que para el segmento de gas la no existencia de un mercado puede actuar quizá como una barrera más de entrada a pequeños comercializadores que necesitan pues el conocer el tener un volumen mayor para poder establecer contactos con otros suministradores por tanto decíamos antes que sí que vemos la entrada de nuevos comercializadores lo que puede entenderse como una señal de mayor competencia en este segmento pero sí es cierto que esta mayor competencia la vemos o esta mayor entrada de comercializadores la vemos en el segmento industrial y en el PYME donde por ejemplo en el año 2007 en el industrial la cuota de las cinco empresas tradicionales contaba con el 88% del total del suministro y sin embargo en el año 2013 las cinco grandes solo cuentan con el 70% de la cuota esto llama la atención por ejemplo en el caso del doméstico donde todavía el 97% de la cuota sigue siendo suministrada por las cinco empresas tradicionales y esto entendemos que es fácil de de justificar porque en el segmento industrial la existencia de 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 márgenes se puede obtener de una manera más sencilla dado que los volúmenes que se están gestionando son mucho mayores y además la gestión la atención al cliente la la gestión de desvíos y un montón de la digamos la facturación la gestión de todos del volumen de consumidores se hace de una manera mucho más sencilla en el área industrial y menos costosa que en el área doméstica otra cuestión que es también muy relevante es que en el segmento doméstico todas las ofertas que hay aquí se muestran todas las ofertas que ha habido desde el año 2011 al año 2014 la facturación media anual para un consumidor pequeño como se puede observar todas las ofertas que ha habido en el mercado libre han estado muy afectadas por la existencia de la tarifa regulada que sería la línea que se muestra en la línea negra esto hace que los márgenes estén muy afectados en este área y posiblemente por ello la entrada de comercializadores en este área sea más difícil desde abril de 2014 la tarifa regulada la TUR como la conocíamos antes que se fijaba esante para cada trimestre ha desaparecido y el nuevo PVPC el precio de venta al pequeño consumidor se establece en la actualidad en función de la evolución del precio del mercado spot es decir no se fija previamente lo que hemos visto desde abril de 2014 en que desaparece la tarifa es que las ofertas disponibles en el mercado ya no siguen la evolución de ninguna tarifa puesto que ya no existe y entonces vemos que existe una mayor dispersión en el mercado eléctrico de la que venía existiendo hasta ahora y ya para terminar simplemente decir que las cuestiones que digamos son más más nuevas en el sector eléctrico y los temas pendientes que nos quedarían por resolver todavía como novedad ya hemos contado el PVPC que sería el precio que se aplica a los consumidores con potencia contratada menor de 10 kilovatios en el coste de la energía se fija como en función del resultado del precio en el mercado spot y esto también es muy relevante porque este nuevo esta nueva normativa va a permitir en el breve plazo que a los consumidores domésticos se les facture de acuerdo con sus medidas reales horarias frente a al consumo a la facturación en base a medidas mensuales o bimensuales en las que se nos facturaba hasta ahora es decir el consumidor va a tener capacidad de actuar sobre su consumo sobre el perfil de su consumo y por tanto obtener unos mejores precios sobre el precio medio del mercado diario esto será posiblemente el año que viene cuando se establezcan los procedimientos para que permitan la facturación horaria de nuestros contadores luego se va a establecer un nuevo mecanismo de interrumpibilidad antes se fijaba de una manera regulada y ahora se va a establecer a través de subastas este es el mecanismo digamos en el que se establece la retribución que se le va a aportar a los industriales para que en un momento dado puedan reducir su consumo para poder ayudar a la operación de sistemas si esta lo necesita en un momento dado luego estaría otra cuestión pendiente son los pagos por capacidad en los que no sé en el año 2014 supuestamente ya no existirían ayudas al corbón autóctono y luego una cuestión muy relevante y que queda todavía por resolver es que hay algunas centrales de generación que están solicitando la hibernación como hemos visto antes nos encontramos ahora mismo en niveles de demanda en niveles del año 2006 pero sin embargo los nuevos ciclos que se han incorporado al sistema son muchos y además se ha incorporado también potencia renovable desde el año 2006 esto hace que muchos de nuestros ciclos no estén funcionando y estén solicitando la posibilidad de hibernar durante un tiempo hasta que la demanda se recupere y en España eso ahora mismo si bien en otros países está previsto en España lo único que está previsto es el cierre definitivo de una central no un cierre temporal y finalmente solo decir que se establece un nuevo mecanismo de pérdidas a partir del 31 de mayo de tal forma que los comercializadores tienen que pasar a comprar no solo unas pérdidas estándares sino también unas pérdidas reales con esto era todo lo que os quería contar luego en el debate podemos pasar a las preguntas muchas gracias aplausos aplausos gracias